Buenas, ¿se acuerdan que una vez les había contado mi película con Jet Rotter? Hoy, más que invitarlos a ver una película, les voy a contar mi película con los podcasts. Porque resulta que hoy es el día del podcast. Y resulta que yo tengo una película con eso, que es lo que hace posible que exista miércoles de cine. Y que es lo que hace posible que exista todo el trabajo que yo hago. Entonces hoy quería contarles eso, como un homenaje al podcast. Entonces resulta que yo estuve en la radio 18 años con Caracol y 4 años con Radio Neto. Y la radio fue mi manera de vivir. Tuve un programa de rock en la UN Radio un tiempo, antes de llegar a la radio comercial. Y esa era mi vida. Entonces pensábamos, en un momento dado, hacer un podcast. Y resulta que mi nuera es una pionera durísima de eso. Sí, Laura Rojas Aponte es una durísima en eso. Y hablábamos siempre de que eso sería chévere. Que eso sería bonito. Y me dijo, soy un gran empresario digital y todo eso. Y también era como algo que contemplábamos como algo que sería interesante hacer. Y un día, de un momento a otro, me cambió la vida. Y en una mañana, se me acabó mi trabajo en la radio. Y yo caí, así, con la obligación de un cambio de vida. Entonces, lo que era una idea que podría ser chévere, rica de contemplar, se volvió realmente la posibilidad de vida. Entonces, cambié completamente mi manera de vivir y de trabajar para pasar de la radio al podcast. Primero, porque tecnológicamente ese es un cambio de pasar de las ondas jersianas a pasar a la red. Eso implica que hay que cambiar un montón de cosas. Segundo, porque el relato es diferente. Porque el relato en la radio es un relato que se hace para una comunidad abierta y simultánea. Mientras que el relato que se hace para el podcast es casi susurrándole al oído a las personas que lo van a escuchar en el momento en que dispongan para hacerlo. La radio se oye colectivamente. El podcast se puede escuchar en grupo, pero es un acto más bien de voz a voz, de ti y de mí. Entonces, el tipo de relato es diferente porque el podcast es mucho más personal, porque involucra la vida de uno. Entonces, hice un estudio de grabación, pequeñito, pequeñito, pero es un estudio de grabación. Empezamos a hacer miércoles de cine porque siempre he querido contar la historia y el cine. Para mí están totalmente unidas y lo he hecho siempre que he podido, pero ahora se volvió un espacio. Le hice un homenaje a la radio en mi primera serie de podcast, porque la radio era la que me había dado la vida que he tenido después de los tiempos de la academia. Y luego empezamos a explorar muchas cosas. La historia de la medicina, saberes nuevos y distintos. Y luego llegó la pandemia. Y en la pandemia el mundo se paró y todo el mundo quedó confinado. Y habiendo separado todos los viajes, los aviones, cerrado las ciudades, cerrado las fronteras, confinado las personas en lugares. Yo dije, bueno, es el momento de liberar la mente. Y todos los viajes que he hecho en la vida, que constituyen una parte fundamental de mi historia de vida, porque yo lo que soñaba era viajar, se vuelven lo que tengo a mano, contarles los viajes y contarles las películas. Y especialmente durante los días duros, las películas más amables, para compensar de alguna manera todo lo que estábamos viviendo y lo que estamos terminando de vivir. Y cambiar la gente que trabaja conmigo, tuvo que reinventarse conmigo también el equipo, porque el podcast es un acto creativo, colectivo. Mientras que el trabajo en la radio era uno a uno, uno con el operador y la persona que estudia con uno también. Entonces, eso cambió completamente mi vida. Durante los años de la radio, sí que yo estudiaba con mi esposo, luego él murió, pero ya ahora son equipos, son historias, son colectivos, llega otro tipo de personas. Entra en un mundo que tiene ecosistemas. Ecosistemas es toda la gente que está en podcast. Cada persona que hace un podcast contribuye a ganar, a crear un ecosistema. Son muchas maneras de entender el mundo, que tienen acceso directo a las personas y no a través de grandes emisoras, como sí toca en la radio. Es la creatividad individual capaz de construir una narrativa, tan individual como global. Es una nueva mirada del mundo. Es un nuevo relato. Es una nueva película. Es una película digital. Y esa película, que ha sido esta transformación tan importante en mi vida, que me ha llevado a relacionarme de una manera tan distinta con todo, esa es la película del podcast. Todo lo que hacemos salió de ahí. La animación, que es la que hace mí o que digitalizó la empresa. El estudio, que fue lo que permitió seguir transmitiendo durante la pandemia, porque si hubiera sido en la radio hubiera sido muy difícil. Todo esto es una gran película. Esa película se traduce en viajes, que les voy contando a los confines de la tierra. Y en películas, que les cuento cada semana. Y hoy, por ser el día del podcast, quería contarles un poco de estas experiencias. Agradecerles. Porque existimos, porque ustedes nos oyen y nos ven. Contarles mi película con el podcast hoy en miércoles de cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!